Muy bien familia, estamos en el segundo mensaje, para explicar cómo opera este espíritu impuro llamado Edom. ¿Qué es Edom? ¿Aparte? ¿Aparte? ¿Qué más? ¿Quién me está haciendo ojo? ¿Qué más? Rojo, rojizo, sangre, el sanguinario, el asesino, el destructor, el exterminador, el que masacra, el que le gusta la sangre, el homicida. Bien, hoy vamos a ver un aspecto de este espíritu con múltiples facetas, pero es el mismo. Pero hay que conocer las facetas. Y ustedes podrán decir con inteligencia, pero es que, a ver, resulta que Edom, resulta que Amalek, solo un pueblo, solo un estirpe, pero ya no existen, no más hoy quedan descendientes por ahí. Pero es intrascendente dedicarles una hora, una hora y diez minutos a hablar de ellos que ya pasaron. El detalle es que ese pueblo que se describe, ese pueblo que existió y esas regiones son el aspecto visible de algo que existe en lo invisible y que están vigentes, están presentes al día de hoy. Sí, y ya hablamos que el objetivo de este sanguinario es destruir, es desmenuzar. Sí, Hashem le mostró al profeta David, perdón, Daniel, que esa bestia que estamos, de la cual hablamos hoy, tiene dientes de hierro y que desmenuza, sí, que desgarra y las sobras que hace con ellas, las olla, las pisa. Sí, entonces es tremendo lo que este espíritu incluso se describe como una bestia de gran poder, de mucho poder. Bien, hoy vamos a ver el rasgo o el atributo de esta bestia de exterminio. La vez pasada, la semana pasada vimos destrucción, no es lo mismo. Por eso les advertí la semana pasada, vamos a ver hoy a Amalek. Amalek, ¿qué es Amalek? Y ya les di un adelantito la semana pasada, pues es que es rey, es que es ángel, malak, melek, rey. Sí, pero hay una palabra antes de melek o malak, sí, que es am. Am, ¿qué es am? No es hambre. Am en español, del hebreo al español es pueblo, así como am Israel, am Israel, amalek, sí, pueblo del rey, pueblo del embajador, pueblo del ángel. O sea, está hablando de alguien que tiene un rango muy elevado en el mundo espiritual de la oscuridad, sí. En términos humanos, Amalek, ya te expliqué, Amalek es descendiente directo de Esab, el rojo, sí, de Edom. Acuérdate, Esab, Edom, es lo mismo, no se te olvide. Entonces, resulta que la simiente de Esab, es decir, lo que parió Esab, la escritura lo describe como una estirpe maldita. Como una estirpe que se levantó contra la máxima creación de Elohim, pero que el Eterno en particular a ese principado, a ese rey espiritual, el Eterno le tiene gran desprecio, le tiene mucho, mucho odio, el Eterno. Bueno, fíjense qué curioso y es una estirpe maldita, sí, es descendencia maldita y lo describe Malaquías en el capítulo 1, verso 2 y 3. Fíjate cómo se expresa el Eterno a través de la boca del profeta Malaquías acerca de Esab, acerca de su descendencia. Mira, yo he amado, dice Yahweh, yo los he amado, dice Yahweh, y pregunta el pueblo, ¿en qué nos has amado? Y luego responde el Eterno con una pregunta, ¿no era acaso Esaú, Esab, hermano de Yaco? Y amé a Yaco, fíjate bien, y amé a Yaco, ¿y qué dice antes? Yo los he amado. Y luego dice, ¿no es acaso Esaú, hermano de Yaco? Y luego dice, yo amé a Yaco, ojo con esto, y aborrecí a Esaú desde el vientre de su madre. Aborrecer es rechazar y repudiar la conducta de Esaú, pero ¿desde cuándo? Desde que estaba en el vientre de la mamá. Los que estudiamos Torah sabemos que dentro del vientre de la madre había un forcejeo, había una lucha entre Esab y Yaco. Cuando ella pasaba por un lugar de idolatría, Esaú, Esab, era el que brincaba y se ponía alegre, la maldad. Y cuando pasaba por la yeshiva de Eber, pues resulta que era Yaco, el bebé, el que se ponía contento y brincaba. Entonces, ella pues con los dolores en la panza, pues ahí va y le pregunta a Sem, hijo de Noaj. Y le dice, oye, pues fíjate que no me la acabo con este embarazo, dijo Dulce, ¿no? No me la acabo, es mucho dolor, mira pasa esto y esto. Entonces le dice Sem, le dice, mira hija, dentro de ti hay dos naciones, ¿sí? Una es para bendición y la otra es, ay, aguas. Va a ser un problemón tremendo para la descendencia del primero. Y el mayor servirá al menor. Ahí estaba la profecía ya dada. Ahora, lo que dice, siglos después, el eterno a través del profeta, a Yacobame, porque Yacob desde el vientre de su madre me buscaba. Pero Esab, desde el vientre de su madre, lo aborrecí y lo rechacé. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su herencia para los chacales del desierto. Canaán y todos sus habitantes. Cuando Edom dijere, ahí evoca la sangre derramada, evoca el asesino Esab. Cuando Edom diga, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ellos se edificarán, pero yo los destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado. Ojo, pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Entonces no estamos hablando de una persona y de un pueblo. Ese pueblo ya desapareció. Pero aquí está hablando de que está vigente este asunto. Es decir, este espíritu, Edom, Esab, está vigente aún. Y el Eterno está diciendo que hay una disputa, hay un pleito que hasta el día de hoy prevalece en el mundo espiritual con consecuencias en el mundo visible. Este espíritu se constituyó en carne como el rey de los, como se dice en español, de los amalequitas. Y fue el primer rey, el primer pueblo que se enfrentó militarmente a Israel. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de esa batalla? ¿En dónde se dio la batalla? ¿Sí? ¿En qué parte? Es importante entender los nombres de los lugares en la escritura, porque ahí te va, te voy a correr la visión. Los lugares que están a lo largo de toda la escritura, representan un rasgo de carácter del hombre. La batalla en la que se dio lugar, sí, en esa batalla tuvo lugar en un lugar, en una región, que se llamó Refidim. ¿Qué es Refidim? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué significa el español? Conformismo, asumecha. Bueno, ya empezó la revelación a abrirse. Bueno, este rey es el primero que se opuso una vez que Israel cruza el mar, el mar de Suf, lo cruza. Y lo primero con lo que se encuentra es con Amalek. Sin embargo, una parte de Israel, 45 años creo antes, ya había habido un encuentro. Ojo con esto, ponme atención, porque todo lo que está ahí es muy relevante para nuestra vida. 45 años de que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud, hubo un grupo de la tribu de Efraín que hicieron cálculos de manera equivocada y dijeron, es que los astros y es que los cálculos dicen que ya es tiempo de que salgamos. Los levitas dicen, no, no es tiempo aún, espera, no podemos salir, no que sí. Entonces, ante un error matemático, ahí van, aferrados, aferrados y necios. ¿Y con quién creen que se encontró este grupo? Con Amalek, ¿y qué hizo Amalek con ellos? Los, fíjense bien lo que hizo, los mataron a todos, mujeres, niños y hombres. A nadie dejaron vivos y aún, aún, los cuerpos los dejaron ahí, tirados en el desierto. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, el Eterno dice, Ah, caray, no los voy a dejar pasar por ahí, porque si dejo que pasen por ahí, van a ver los restos de sus hermanos, no sea que vean guerra y decidan cambiar de parecer y se regresen a la esclavitud. Entonces, los voy a hacer que rodeen y se van a encontrar con el mar de Sof y ahí. Entonces, este pequeño grupo se fue por el camino corto, ojo, se fue por el camino corto antes de tiempo. ¿Ya? Se fue por el camino corto antes de tiempo. ¿Y con quién se encontraron? Con la calamidad. Porque no estaban preparados, porque tenían mala información, porque no hubo negociación y no hubo humildad y miren lo que pasó. Bueno, 45 años después, sale Israel de Egipto y se encuentran, se encuentran con Amalek. Y Amalek les pone una resia, pero les pone una arrastrada, que al día siguiente, bueno, ese día que fueron vencidos, en la noche, dice Moshe, A ver, esto no puede pasar. Tenemos que ponernos las pilas porque Amalek nos está esperando. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mañana hay guerra. A ver, Yehoshua, tú escoge hombres de guerra. Ustedes van a bajar a pelear al monte y yo voy a subir al collado y vamos a empezar a pelear. Entonces, Amalek, como puedes darte cuenta, era sanguinario y tenía un odio, y tiene un odio jurado contra el pueblo de Elohim al día de hoy. Llámense judíos y llámense creyentes en Yehoshua. Y cristianos también entran. Los cristianos de de veras, o sea, los de corazón, también entran en esta jugada. Ok, sanguinario, edom, asesino, en el mundo espiritual, es un principado que trabaja directamente con Satanás. Y te lo vuelvo a decir, Amalek no es un principado de bajo rango. Él es un rey, a él se le considera un rey en el mundo espiritual. Amalek, es alguien que tiene mucho, mucho poder. Y como te he descrito, hay un pleito. Desde que Esab vino a este mundo, al día de hoy, el pleito continúa. Te lo leo. Y pueblo contra el cual Yehoshua está indignado para siempre. Amalek, Edom, Esab, es el pueblo de la rebelión. Es el pueblo del homicida. ¿Sabes quién es el homicida? ¿Quién es el homicida? Satanás. Es la simiente mala, es una simiente mala, es una estirpe mala. Y lamentablemente, trabaja en su objetivo, en destruir, no solo a Israel, sino a todo aquel que cree y ama a Elohim. Ese es su trabajo. Mira, debes de entender que la guerra contra nosotros es real. Es más real de lo que crees. Mira, en Shemot 17, 8, Éxodo, vamos a encontrar dos momentos de la batalla entre Israel y Amalek. En el verso 8 dice así. Entonces, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Refidim, lugar de encuentro. Refidim, lugar de batalla. Refidim, un lugar donde dos ejércitos, dos bandos se dieron lugar para pelear. Y dijo Moshe a Yehoshua, escógenos varones. Es decir, esta frase que te acabo de leer viene después de un golpe que dio Amalek. Amalek agarró a todas las personas que estaban en la retaguardia de la marcha de Israel por el desierto. Como hemos estudiado, Israel salió con coberturas de Egipto. Sí, había columnas de nubes. Una al frente, dos a la izquierda, dos a la derecha, una en retaguardia y otra aquí en los pies. Iban resguardados, iban protegidos. Entonces, quien estaba en esa cápsula de columnas de nube, de día y en la noche de fuego, pues no tenía ningún problema. El detalle es entonces, ¿por qué Amalek golpeó a Israel? Porque esas gentes se salieron de las coberturas. Se quedaron atrás, se rezagaron. Se automarginaron. Y cuando eso ocurrió, precisamente fue en el lugar del conformismo, en el lugar de la mediocridad, en el lugar del doble ánimo, en el lugar del estancamiento. Ahí fue Amalek y los golpeó. ¿Por qué no golpeó a los demás? Porque estaban bajo las coberturas. Estaban bajo cobertura. Pero ellos no se autorrezagaron. Por eso mataron a cientos de hebreos. Entonces, hay una junta de generales y dicen, a ver, Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Este es el segundo momento de la batalla. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim conmigo. En la cumbre del collado. Él tenía que subir. Mientras él subía, Yehoshua, ¿qué hacía? En el valle. En el valle de Refidim. O sea, uno abajo y el otro arriba. Pero fíjate la mención que hace la Torah. Iba a subir al collado, pero ¿con qué? Con una vara. O sea, con una vara. ¿Y la vara dónde apunta? Arriba, porque sus manos van arriba. ¿Qué es la vara entonces? Autoridad. ¿Qué es la vara? Autoridad. Ahora, ¿qué iba a hacer allá? Todo el mundo sabe, así de manera simple, que iba a orar. Él iba a estar orando, mientras su sobrino iba a estar en batalla encarnizada abajo contra Amalek. E hizo Josué como le dijo Moshe. Peleando contra Amalek. Peleando contra Amalek. Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Refuerzos. Refuerzos. Aarón y Ur. ¿Ur era el papá de? ¿Ur era el papá de? ¿No se acuerdan? Ahí está. Calen. Entonces, a ver. Refuerzos. Moshe no fue solo. Fue con refuerzos. ¿Qué hacemos en el WhatsApp cuando alguien necesita oración? Refuerzos. Cuente con ello, hermana. Cuente con ello, hermana. Cuente con ello. Claro que sí. Y ponen monitas, manitas así. Bueno, no es broma. O sea, ahí estamos nosotros asumiendo un papel muy interesante de refuerzos. Somos refuerzos a la oración que la hermana o el hermano piden ahí en el grupo. Y ahí mismo lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo la fila para las tortillas, Señor, por favor, hazle el favor. Levántala. Ten piedad. Ten misericordia. Sas, sas, sas. Entonces, la suma de todo eso que hacemos, si fuimos cinco, seis, siete los que atendimos el llamado, pues es refuerzo. Es ráfaga. Es metralla contra el enemigo que quiere hacer daño. Dale un aplauso al creador. Y sucedía que cuando alzaba a Moshe su mano, Israel prevalecía. ¿Cuántas manos? ¿Cuántas manos? ¿Una o dos? Ahí dice mano. A ver, hay que saber leer. Ahí dice mano. ¿Qué mano? La que tiene la autoridad. Va para arriba. Sí. Y ya ven que dibujan así las dos manos. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban. O sea, ¿qué es lo que hacía Moshe? Levantaba esta, se cansaba. Órale, la otra. Y la otra. ¿Ok? Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Ojo, buscar una postura ideal sin dejar de orar. O sea, tráganme una silla, tráganme una silla rápido, de volada, tráganme una silla. Él no dijo, a ver, tráganme la silla. No, él no dejó de orar. Pero los hermanos de refuerzo se acomidieron. Y lo vieron cómo estaba. Ah no, se acomidieron. Sí, y le traen una piedra. Y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Refuerzos, 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 ¿sí? Refuerzos, refuerzos. O sea que aquí no están trabajando solos. Están trabajando en equipo. Están trabajando coordinados. Los que no estaban en equipo, los que no estaban integrados, ¿sí? Los mataron atrás. Y de los mismos 40 años, los mataron también. Pero los que estaban integrados, los que estaban en unidad, los que estaban coordinados, los que tenían la estrategia, eran los que estaban ganando. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza. Firmeza. Hasta que se puso el sol. Esta batalla duró todo el día. Y por qué digo esto. Porque en aquellos entonces los códigos de guerra eran así. Sí, había periodos en los que no había guerra, como son el invierno y dependiendo el lugar. Cuando los inviernos eran muy crudos, los pueblos no salían a guerra. Y cuando eran tiempos de guerra, desde que salía el sol hasta previo a ocultarse, la guerra duraba. Era el tiempo y ya caía el sol, paraban. Entonces había códigos distintos. Hoy ni siquiera hay honor en la guerra. En aquel entonces sí había un honor. Hasta la puesta del sol. Entonces imagínense este hombre orando todo el santo día. Y Josué, ¿cuál es el resultado? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo, ojo, a filo de espada. Aquel tiene dientes, nosotros tenemos espada. Aquel tiene dientes, nosotros tenemos espada. ¿Qué es la espada? Palabra. ¿Qué hacía este hombre? Aventaba palabra arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la realidad? Realmente, miren, Israel estaba peleando contra Amalek. ¿Sí? Pero Amalek no estaba peleando contra Israel, a pesar de que Israel era el objetivo. Amalek en realidad estaba peleando contra Elohim. ¿Sí? O sea, matar a Israel es una afrenta a Elohim. No era una batalla entre un pueblo de esclavos y un pueblo de asesinos. No. Era una batalla entre un pueblo que odia a Elohim y que Elohim igual, lo odia igual. ¿Sí? Que se rechazan mutuamente. Entonces, digo, pues no le puedo pegar, pero sí le pego a su pueblo especial. Sí le voy a pegar donde más le duele. Entonces, no era contra Israel. Era contra Elohim. Por eso Elohim, ahorita vamos a leer algo muy interesante al respecto, entre el trato de Elohim contra Amalek. Y de la misma manera, él trató con nosotros y lo que quiere que Elohim haga nosotros, ¿Qué es lo que quiere él con nosotros? Que hagamos con Amalek. Ahorita van a ver. ¿Ok? Entonces, Moshe oraba. Moshe oraba mucho. ¿Sí? Todo el día orando, todo el día con las manos arriba. Así es como se ganan las batallas, familia. Orando todo el día. ¿Cómo le muestras al Eterno que eso te interesa? Pues con las manos arriba. Y cuando ya no puedes, pides ayuda. Pides ayuda, pides ayuda para que eso ocurra. Las batallas se ganan arriba. Ahora, Israel salió de la esclavitud con coberturas. Pero resulta que Amalek también tiene coberturas. Entonces, ¿a qué subió al collado Moshe? A romper las coberturas que sostenían a Amalek. ¿Ya no entendiste? El problema que tú tienes en tu vida. O los problemas que tú tienes en tu vida. Las privaciones, las dificultades, las carencias, los sufrimientos, las dislocaciones, las obstrucciones. Lo que sea que tengas. Incluso a nivel emocional, a nivel salud. Está sustentado en los aires y tiene coberturas arriba. Y si tú no rompes esas coberturas arriba, aquí abajo no vas a poder hacer nada. Entonces, Amalek te va a ganar. Las batallas se ganan primero en lo espiritual y eventualmente el resultado se revienta en el mundo físico. Pero ¿qué hizo Moshe? Insistente, disciplinado, ordenado, con táctica, con armas. ¿Qué armas? Espirituales. Poderosas en Yeshua HaMashiach y nuestro Elohim. Había una coordinación perfecta incidiendo en ambos mundos. Es decir, no todo es oración. También hay que prepararse físicamente. También hay que dar pasos de fe. También hay que caminar. No hay que estar esperando a que las cosas le lleguen porque no, ahí te va a llegar el cometa Halle. Cada 70 años creo que pasa. ¿Sí? Entonces, si tú oras y haces guerra y bla, bla, bla. Pero acá no te mueves. No va a pasar nada. Y te vas a ir y las cosas las vas a dejar igual o peor. ¿Te gustaría? Entonces, familia, no podemos estar perdiendo el tiempo pensando que las cosas se van a hacer solo con oración. No, en la oración se ganan, pero ahí tienes que... La oración va acompañada del paso de fe. Yehoshua bajó con una estrategia de guerra. Pero esa estrategia no hubiera sido exitosa si Moshe no sube el collado a pelear arriba con las coberturas. ¿Por qué? Porque Amalek tenía coberturas. Y esas coberturas las reventó Moshe en el collado. Y es así como le despeja el camino. Está muy claro. Y subía las manos e Israel prevalecía. Y bajaba las manos e Israel perdía. Y Amalek prevalecía. Está hablando de confrontación de poderes. Está hablando de la lucha de poderes. ¿En dónde? En un lugar de batalla llamado conformismo. Esto habla. Que Amalek ataca. ¿A quién? Al que no ora. Al que se rezaga. Al que se queda atrás. Al que está confiado. Al que cree que nada le va a pasar. Al conformista. Al que tiene una vida espiritual mediana, mediocre. Al que no hace unidad. Al que no se ensambla con un ejército. Al que viene cada mes. Al cada ocho. ¿Sí? Familia. Les estoy diciendo una verdad. ¿Sí sabes qué es cada ocho? Cada ocho días. Entonces tú tienes que estar en un ejército. Si tú decides. Ah voy cada quince días. Voy cada mes. Me cae gordo el pastor. Pero en mi casa voy a orar. No es cierto. No oras. Mentiras. No oras. No es cierto. Si cuando estamos en los servicios de oración. Casi ni viene gente. Y cuando nos conectamos. Tampoco se acuerdan. Así que no oran. Ahí están diciendo que no oran. Entonces yo sé quién de ustedes ora. Y quién no. Porque se nota en la luz que traen arriba de la cabeza. Se nota. ¿Sí me entienden? ¿A quién ataca a Malek? ¿A quién mata a Malek? Al que no tiene una relación con Elohim. Al que no tiene estrategia. Al que no da pasos de fe. Al que se sube al collado y no sabe qué hacer en el collado. Al que prefiere irse al campo de batalla y lo hacen pedazos. ¿Por qué? Porque no tiene conexión. ¿Por qué? Porque no tumba coberturas contra el problema que tiene. Cada problema y cada situación que tengas está reforzado desde arriba. Por eso tienes que ir arriba primero a reventar esa fortaleza. Esa situación en el mundo espiritual se debilita orando y guerreando con tus manos arriba. Dale un aplauso al Creador. La maldad, la maldad, la maldad también tiene coberturas. No nomás nosotros, hay que entenderlo. ¿Cómo vas a reventar la brujería? ¿Cómo vas a reventar el problema? ¿Cómo vas a reventar la obstrucción? ¿Cómo vas a reventar el fracaso? ¿Cómo vas a reventar la pobreza? ¿Cómo vas a reventar la inflación en tu dinero? ¿Cómo vas a reventar la privación? ¿Cómo vas a reventar esa falta de éxito? ¿Esforzándote? No. Primero ir arriba a reventarlo y luego abajo haces lo que tienes que hacer. Pero estamos hablando de tu vida, de tu persona. Y cuando tú te atreves puedes incidir en todo un pueblo, en toda una nación, en tu propia familia, en tus hijos. Aunque tus hijos estén en la lela, mientras tú estés levantando las manos, tus hijos son exitosos. Porque hay un Moshe, porque hay una Moshe, porque... Dale un aplauso pues al Creador. Una familia donde hay hijos con problemas no puede darse el lujo. Papá y mamá no pueden darse el lujo de estar dormidos en sus laureles. No pueden estar viendo la novela mientras los hijos están sufriendo. No vean novelas. Pura basura. Un enfermo con cáncer en una familia no puede estar con los brazos cruzados chillando. Un hijo en problemas. La familia no puede estar con los brazos cruzados. No pueden estar perdiendo el tiempo. Amalek sabe la importancia que el tiempo tiene y el factor sorpresa en una batalla. Miren lo que hizo. Si tu hijo está rezagado, si tu hija está rezagada, Si tu hijo está en problemas, si tu esposo, si tu esposa están en refirín, Tienes que pelear por ellos. Tú estás aquí, ellos no. Entonces a ti se te espera que levantes tus manos. Pero es que ahora, pastor, sí, oras, pero también tienes que tomar acciones precisas, acciones muy, muy especiales. Tú, tu familia, tus hijos, tu descendencia, Son objetivos estratégicos militares de Amalek y él nos quiere cortar la cabeza, Nos quiere matar. Entiéndelo. Y hay linajes, hay familias al día de hoy, Donde el trabajo de Amalek no se nota. En otras familias, sí se nota leve. Y en otras, totalmente destruidas. Al día de hoy, hay madres que están enterrando a sus hijos. Al día de hoy, vete al hospital, vete al hospital infantil. Hay madres que han recibido noticias de que sus hijos se van a ir. Accidentes. Gente que está muriendo antes de sus días. Ese es Amalek. Así que tenemos que ponernos las pilas a favor de nosotros y a favor de los nuestros. Entonces, ya no podemos andar caminando silbando por las banquetas, familia. Ya no podemos estar de ociosos. Ya no podemos tener una actitud de un vago. Sí, de un irresponsable ante las cosas. ¿Por qué? Porque Amalek trabaja. Amalek va por detrás. Acuérdate, Amalek va por detrás. Y si encuentra un área de tu vida descuidada, fuera de las coberturas, te va a meter un arponazo. Y es así cuando llegan las malas noticias. Es así cuando llega el problema por donde menos te esperaba. Y tu corazón se aflige y después no hayas ni qué hacer. Ese es Amalek. Entiéndelo. Entonces yo te diría, debes de tener una posición muy activa en esto que te estoy relatando. Relatando. ¿Sí me entiendes? Quiero invitarte a que lo hagas. Refidim un lugar de encuentro. Refidim un lugar de batalla. ¿Y qué te dije ahorita acerca de los lugares que están descritos en la escritura? ¿Qué son? ¿Qué representan? Rasgos de carácter del hombre. Refidim representa ese doble ánimo, esa indiferencia, esa mente subdesarrollada que no ve el peligro donde hay un peligrote. Esa mente conformista, esa mente indiferente. Amalek ataca al ignorante, al indolente, al irresponsable, al confiado de más. Porque hay gente que justifica su irresponsabilidad, su vagancia espiritual. La justifica diciendo que tiene fe y que él espera los tiempos del Creador. Y con los brazos así amarrados, todos oxidados. De eso se aprovecha Amalek. ¿Estás sentado en tus laureles? ¿Estás sentada en tus laureles? Yo te recomiendo que si lo estás, te empieces a mover por ti. Por tu propio bien. Y si estás rezagado, si estás rezagada, si estás auto exiliada. Recapacites y seas más activa en las cosas espirituales. Más acerca de este principado. Mira, números de Midbar 24, 20. Y viendo Amalek tomó su parábola y dijo, Amalek, escucha lo que dice, cabeza de naciones. Fíjate la dimensión del poder que tiene. ¿Sí? Más al fin perecerá por siempre. Lo aborrece por siempre. Y aquí dictamina el juez que dice, perecerá por siempre. O sea, ese espíritu va a perecer. El detalle es que se va a llevar a mucha gente con él. Y antes de que sea vencido, su propósito es inyectar mucho dolor y destrucción en la vida de las personas. Amalek, cuando vio a Israel, dijo, no hombre, son de un pueblo de esclavos. Traen espadas, pero no saben ni usarlas. Se las vamos a quitar y les vamos a dar con ellas. Amalek ataca al que no se defiende. Amalek ataca al que no sabe defenderse. Amalek ataca al descuidado. ¿Cómo ataca a un león? Al que se aparta de la manada para buscar agua. Es decir, que anda buscando su solución de otro lado, por otro lado, con los lados equivocados. El león, el puma, el chita, hasta el gato montés y el gato de la casa ataca al que anda solo. Nunca ataca a la manada completa. Ataca al que está solo. Ataca al que dice, no me va a pasar nada. Ataca al desobediente. Al soberbio, al incrédulo, al que no se congrega, al que no estudia, al que ignora la voluntad de Elohim. Y destruye tanto al fuerte como al débil. Tanto al sabio, irresponsable, como al ignorante. Faraón. ¿Te acuerdas de Faraón? ¿Cuál de todos? Bueno, el que peleó, el que disputó contra Elohim para retener a Israel en el Mitzraim, en Egipto. A Faraón. ¿Sabes tú que lo destruyó su contraparte? A Malek. Mira todo, todo lo que hizo a Malek como instrumento de Elohim en Egipto. Y te lo voy a revelar así. Cuando Israel se empezó a ser fuerte y numeroso y a florecer dentro de Egipto. ¿Qué dijo el Faraón de esa época? Es decir, unos 200 años antes de la salida. ¿Qué dijo? Oigan, estos están volviendo más numerosos y más poderosos que nosotros. Ojo. Tenemos que hacer algo. No sean que hagan alianza con nuestros enemigos. Bueno, ¿quién destruyó a Faraón? ¿A Faraón? A Malek. Diez plagas que destruyeron todo Egipto. ¿Era ignorante? No. ¿Era débil? No. Pero era irresponsable ante la voluntad de Dios. Y lo bajaron del trono. Lo bajaron del poder que tenía y tuvo que salir corriendo de Egipto. Amalek lo destruyó. Destruyó a un fuerte. Destruyó a un poderoso. Amalek mató a Caín. Amalek mató a Caín y utilizó a un miembro de su propia familia. A un descendiente propio de Caín. Lo utilizó para matarlo. ¿Quién crees que mató a Jebel? ¿Caín? No. ¿Quién fue? Amalek. Amalek es el asesino. Es el rojo. Acuérdate. ¿Quién crees que violó a Dinah? ¿Si sabes quién es Dinah? Hija de Jacob. Amalek la violó. Le desgració la vida. ¿Quién crees que destruyó la vida emocional de Noah? Amalek. Lo castraron. Ya no tuvo más descendencia. Amalek entró en la vida de Noah cuando vio que todo lo que se venía y emocionalmente no pudo soportar la presión tan grande. ¿Y a dónde se fue? Al chupe. Le gustaba el pulque, le gustaba el tequila, le gustaba el vino. Y cuando ya se iba a cerrar la puerta, se trajo unas piecitas ahí de unas parritas. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando salió? Pues sí, ofreció altar al Eterno, hizo altar y lo fue y sembró para generar vino. ¿Por qué? Porque tenía un problema con el alcohol. ¿Sí? Y después, miren todo lo que pasó. ¿Quién fue ese? ¿Quién estuvo detrás de la destrucción emocional de Noah? Amalek destruye emociones. Amalek destruye mentes, destruye corazones, destruye sentimientos. Amalek destruye la vida emocional de la persona. ¿Quién crees que le cortó el pelo, lo humilló, lo arrastró, le sacó los ojos y se lo llevó antes de sus días a Sansón? Amalek, no más que utilizó a los filisteos, a los pelishtim. Entonces, Sansón, un hombre fuerte, habilitado por el Ruah Elohim, quedó reducido a garras. Lo hicieron garras al pobre hombre. Teniendo poder espiritual, teniendo poder físico, teniendo unción, teniendo un compromiso con Yahweh, teniendo el privilegio de ser un juez, lo redujeron a nada, a nada. Le quitaron los ojos. Terrible. ¿Quién crees que destruyó el segundo templo? Roma, es decir, descendiente de Dom. Descendiente de Amalek, son los mismos. Lo destruyeron y nomás dejaron un muro, el cotel, para dejarle saber a Dios, mira, lo que hicimos con tu casa. Es una afrenta contra Elohim, no es contra Israel, es contra Elohim. ¿Quién crees que estaba presente cuando chicotearon, cuando torturaron y mataron al machía? ¿Quién? Amalek. Él se estaba gozando mientras a él lo estaban torturando hasta la muerte. Se fue a Amalek. ¿Quién crees que estaba gozoso y se encargó de matar a los apóstoles? ¿A Amalek? Le gusta la sangre a Amalek. Así es. A excepción de los apóstoles y de machía. Todos los que te mencioné estaban en refirim. ¿Ya lo entendiste? ¿Y tú dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? No me contestes. Tu fruto hable. ¿Sí me entiendes? Tu fruto hable. Porque me vas a decir cosas correctas. Porque sabes que es lo correcto. Y Baruj Hashem si estás trabajando en ello. Qué bueno, me da gusto. Eventualmente tendrás fruto. Pero al final, ¿cuál es tu postura? ¿En qué terreno estás? ¿En el desierto? ¿O en refirim? Buena pregunta, ¿verdad? Bemidbar 25, 17, 19. ¿Estás aprendiendo? Acuérdate. Fíjate bien lo que dice el Eterno a todos nosotros. Acuérdate. Acuérdate. Trae a memoria. Acuérdate de lo que te hizo. De lo que te está haciendo Amalek. Acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Mitzrayim. Es decir, de Egipto. Todos nosotros salimos de Egipto y estamos en un camino. Pero en ese camino puede haber ataques. No sé si tú estés bajo ataque. No sé si tú estás recibiendo un golpazo de este demonio. ¿Qué haría tu vida? Economía, finanzas, matrimonio, hijos. ¿Qué, qué, qué, qué? Tienes que empezar a analizar. ¿Pero qué es lo que dice el Eterno? Acuérdate. Acuérdate. No lo olvides. Está en lo presente. Lo que te ha hecho. Lo que te hizo. Y a quién utilizó. Para dañarte. Para golpearte. Para destruirte. ¿Cuántas personas? Yo te dije que este espíritu ataca por medio de personas. Asesinos. Asesinos. Violadores. Ladrones. Rateros. Mentirosos. Defraudadores. Golpeadores. Abusivos. Menospreciadores. 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 Dios. Equipos. Ellos. Joel. de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia fantástico mira de todos los débiles que iban detrás de ti a quien ataca al débil por eso dice el profeta diga el débil porque cuando el débil dice fuerte soy a Maleg la piensa dale un aplauso al creador por donde ataca por atrás a quien ataca la retaguardia del débil del débil del débil de carácter del débil de mente del débil de emociones del pusilánime de la víctima de las circunstancias de las situaciones y de las personas de aquellos que son debilitados por las circunstancias que son aplastados por las circunstancias que son encarcelados por las circunstancias por las emociones por las pasiones por las costumbres por los hábitos por lo aprendido por las creencias equivocadas débiles débiles que iban detrás de ti fuera de la cobertura el débil se sale de la cobertura el débil se rezaga el débil se automargina el débil se autoexilia el débil se cansa el débil se para el débil se debilita más y más y más con el tiempo detrás de ti detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado cuando tú estabas cansado y trabajado a quien más ataca al débil al cansado al trabajado que está fuera de cobertura cómo andas tú cómo estás tú hay gente que viene aquí una vez al mes hay otros que vienen cada tres meses hay otros que vienen en cada servicio pero no hacen nada en su casa vienen a regalarme una sonrisa y aparentar cosas que no son pero amale palos que les está dando duro y macizo no quisiera uno eso estás aprendiendo tremendo ya te acordaste de lo que te hizo lo que le hizo a tus bienes a tu cónyuge a tus hijos ya te acordaste o no ahora porque quiere el eterno que te acuerde si es algo que todo mundo quiere olvidar por naturaleza queremos olvidar porque quiere el eterno que te acuerdes para dos cosas para que te indignes y recuperes lo perdido y segundo para que no te vuelva a pasar darle un aplauso al creador poderosa enseñanza verdad te edifica te construye te da armas te da ideas verdad por tanto conclusión a ver algo tenemos que hacer con esto que estamos aprendiendo conclusión cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia para que la poseas ojo lo que dice aquí borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides no lo olvides quien va a borrar la memoria de Amalek quien va a borrar el trabajo satánico que Amalek ha hecho en tu vida quien lo va a borrar tú no te lo vuelvo a leer por lo tanto cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso paz calma claridad mental tranquilidad en medio de la bronca borrarás él no dice borraré no dice tú vas a borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo es decir tienes que ponerte en acción contra el problema tienes que activarte y dejar de estar con los brazos cruzados esperando que las cosas se te den por eso dice debajo del cielo y se supone que ya subiste ahora que hay que hacer entrarle debajo del cielo es decir acción familia acciones concretas acciones directas contra el problema y a favor tuyo a quien le toca eso a ti a ti te toca a ti te toca tienes que levantarte tienes que accionar no puedes estar es que voy a buscar al profeta tal para que me profetice y me diga y ahí está el otro si si el señor contigo y ahí sale el otro esperanzado ya ven que vemos la costumbre allá afuera en otros lugares y nunca se da la cosa porque porque siguen en refidir con los brazos cruzados y Amalek avanzando no puedes tú permitir que siga avanzando porque a ti te toca borrar la memoria de Amalek por eso dice el eterno acuérdate acuérdate de lo que te hizo cuando empezaste en el camino y porque quiere que te acuerdes cuando has empezado en el camino para que no vuelva a ocurrir y para que no vuelva a ocurrir y para que te indignes y entiendas que tienes que hacer guerra contra Amalek te toca a ti borrar la memoria de Amalek Amalek que es la memoria de Amalek bueno los efectos que ha hecho en ti en tu vida que dificultad tienes que ha llegado de manera permanente no debes de quedarte con ese efecto de Amalek en tu vida tienes que solucionar tienes que borrar sabes de que habla eso de la restitución de la restauración de la reconstrucción de todos los aspectos de tu vida que te deshagas de toda la amenaza de toda la esclavitud de toda la confusión de todo sufrimiento y de toda situación de angustia que tengas de toda privación que esté presente en tu vida esos son los efectos de Amalek y hay gente que no lo está reconociendo y no lo está viendo por eso Maché dice acuérdate 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 borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides quien está indignado o estoy yo indignado por ustedes el eterno dice tenlo presente y agárrate y sal y dale de guantazos es una conducta que el eterno requiere de nosotros dale un aplauso al creador es tiempo de pelea acuérdate de Amalek tienes que pelear ves amenaza pelea tienes el problema activo pelea primero arriba y después entra con estrategia la situación aquí abajo Hashem Hashem no quiere que tú vivas afligido no quiere que vivas mal quiere la restauración integral de tu vida pero tú la quedarás tú la querrás tú la querrás ponte los guantes ya ponte los guantes ponte los guantes y arrebátale a Amalek lo que te quito métete al campo de batalla sal de refidim sal de refidim sal del conformismo sal del letargo despiértate despiértate Israel despiértate ¿por qué? porque este animal quiere nuestra destrucción este animal este espíritu impuro ancestral quiere matarnos y nosotros por nuestra ignorancia ya te lo expliqué por nuestra ignorancia nuestro descuido y por cualquier conducta inadecuada hemos permitido que este animal entre a nuestra vida entre a nuestra familia entre a nuestro ministerio entre a nuestros hijos entre a nuestro cónyuge entre a nuestro a nuestros bienes a nuestra prosperidad a nuestros estudios según el campo de área de tu vida se lo hemos permitido ni nos dimos cuenta y tantas cosas que están ocurriendo así que el eterno hoy te dice despiértate despiértate porque tu templo quiere ser llevado a las ruinas ¿qué pasó con el segundo templo? quedó en ruinas ¿qué es el templo? que hemos estudiado acerca del templo tú eres un templo adentro de ti hay un templo pero uno mismo uno mismo uno mismo destruye este templo interior ¿por qué? porque no queremos ceder a las cosas de arriba porque ignoramos muchas cosas en el pasado y pensábamos que eso era lo correcto y resulta que hicimos mucho daño alrededor y nos hicieron daño y nosotros mismos hicimos daño a otros y a nosotros mismos nos hicimos daño ¿cómo está el templo adentro? ¿cómo queremos que el Ruach venga y more y Machiach también y el eterno con un templo destruido? un corazón afligido un corazón angustiado un corazón con miedo emociones encontradas dificultades inestabilidad desequilibrio maldad no podemos no podemos estar con un templo con pinturas mezcladas o es una cosa o es otra cosa o es la muna completa o es la calamidad completa familia entonces el templo que tú tienes dentro de ti que es tu bendita alma tiene que reconstruirse porque uno mismo de verdad que miren mucho de la destrucción de nosotros ha venido por ignorancia otra nuestros padres contribuyeron y eventualmente nosotros mismos con la alevosía también la regamos entonces ¿cuál es el resultado de nuestro interior? destrucción calamidad yamalek miren contento contento esperándonos fechas adelante para seguir ministrándonos destrucción y calamidad ¿cómo ves? entonces uno mismo uno mismo se autodestruye ¿por qué? que por la codependencia que pobrecito que la lástima ni modo y me voy a dar otra oportunidad me voy a dar el tiempo y no hacen nada y el templo cayéndose a pedazos es decir tus sentimientos tus emociones tu desesperación porque las cosas se arreglen pero no avanzan las cosas eso es lo que se llama un templo interior en ruinas pero aquí está la salvación nadie nadie que esté en ruinas interiores puede iniciar una batalla contra amalek nadie mientras no borres no borres a amalek de tu vida ¿cómo? aquí está la solución ¿quieres el cómo? oh señor respondió Yeshua y les dijo destruyan el templo destruyan el templo y en tres días lo levanto está bien ya te destruiste yo te levanto ya te destruiste yo te levanto te queda un solo muro yo te reconstruyo yo soy la piedra angular si lo entendiste en tres días lo levantaré y dijeron luego los judíos en 46 años fue edificado este templo 46 años 40 más 6 que es 40 que es el 40 nuevo nuevo renovación si renovación cambio y que es el 6 imperfección el hombre que intenta construirse a sí mismo se va a destruir si no es con el eterno 46 años se tardó en construir este templo y el templo no gozaba de la Shekinah ¿por qué? por la imperfección del hombre por su necedad ¿qué estaba pasando en aquel entonces con el levirato? ¿qué pasaba con el sacerdocio? era ilegítimo, era un fraude, era un engaño y una mentira por completo pues obviamente la Shekinah no estaba ahí este pueblo de palabras me honra pero en la realidad es otra en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás acuérdate los lugares en las escrituras representan el carácter un rasgo del carácter del hombre en este caso un templo sin la presencia de Dios y en tres días lo levantarás más él hablaba del templo de su cuerpo de nuestro cuerpo, de nuestro templo por tanto, conclusión cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Yeshua que Yeshua había dicho es Yeshua, es Él quien te va a ayudar a reconstruirte Él dejó que destruyeran su templo y Él lo levantó en tres días muchos de nosotros sucumbimos en muerte espiritual a causa del pecado el muerte emocional y mental a causa de los problemas y las angustias pero Él nos levanta Él nos reedifica Él es la piedra angular sobre la cual nuestra vida se debe de fundamentar Machiach, el hijo de Elohim, el Redentor, el Salvador murió para que tú vivieras se dejó destruir su templo, su cuerpo para que el tuyo fuera reconstruido tu templo interior, tu vida, tu alma, tu voluntad tus emociones, tu mente es Machiach quien te va a levantar si tú se lo permites Él reconstruirá dentro de ti pero el Eterno te dice algo muy importante está el constructor están los materiales y está el poder se requiere algo tú tienes que dejar de hacer arquitectura y dejar de conducir tu vida como hasta el día de hoy lo has estado haciendo porque te vas a volver a morir porque te vas a volver a equivocar porque te van a cortar porque te van a agarrar en refidim créemelo pero si tú te permites cambiar si tú te permites salir de refidim y entiendes que tienes que recapitular en tu vida es decir tienes que acordarte y traer a tu mente al día de hoy todo lo que este espíritu ha destruido todo lo que te ha robado todo lo que te ha quitado incluyéndote a ti tus bienes a tu cónyuge a tus hijos lo que sea en cualquier área de tu vida que este espíritu haya robado destruido ojo acuérdate no lo olvides y tráelo ante él tráelo ante él y dile ya no puedo más yo no puedo reconstruirme ayúdame él venció la muerte y él se levantó al tercer día de su tumba él es la autoridad para levantarnos a nosotros pero tú desde donde te encuentras desde donde tú estás tienes que tener presente que o peleas o sigues como estás y si no peleas te van a matar y te van a seguir destruyendo y si decides pelear machia te reconstruye dale un aplauso al creador no se apete no se apete